Verde que te quiero verde, verde, viento y verde rama Verde que te quiero verde, verde, viento y verde rama Recienda rosa morena, lleva tu pechera blanca Tu sangre resuma y huele alrededor de tu faja Ya avanzan los dos compables hacia la alta paranda Veando un rastro de sangre, veando un rastro de lágrimas Pero quien vendrá y por donde, donde está esa niña amarga ¿Cuántas veces te espero? ¿Cuántas veces te esperaba? Verde que te quiero verde, grande estrella de cancha Tiene con el pez de sombra que abre el camino del alba De que te quiero verde, verde, viento y verde rama Tiene con el pez de sombra que abre el camino del alba Tiene con el pez de sombra que abre el camino del alba Tiene con el pez de sombra que abre el camino del alba